hola chicos como estan? les agradezco por todo gamer y les quitamos una vez más en todos los zombies heroes y bueno vámonos de paseo por ahí a completar lo que nos falta lo poco lo poco que nos falta yo creo que si nos alcanzaría creo que sí si no me alcanza va a tener que ir hasta donde no quiero ir aquí tenemos 260 puntos de 510 nos faltarían 250 no sé si estoy seguro que nos de la suma de todas maneras vamos a hacer recorrido entero en los lugares creo que no me da porque me da como 190 entonces no sé si irme hasta saldría más rentable irme hasta lo que es el restaurante mira ha empezado la feria de verano esta es la feria que un suscriptor me estaba preguntando que por como tenía yo esas armas que tenía entonces aquí tenían unas promociones mira puedes optar por estas puedes optar por estas tiene de 1 a 7 puedes recibir de 1 a 7 de todos estos por 2 dólares tienes estas otras que están aquí ves que la pueden obtener también a partir de eso entonces no sé si quieres irte por una de estas a lo mejor te te parezca pues vamos a hacer el recorrido y esto es lo que le estaba comentando mientras tú compres en la tienda ellos te dan unos descuentos que se van sumando aquí arriba no es si te estás en cuenta que tengo 100 siempre va a tener siempre una vez que tú compres en la tienda te van sumando estos puntos si te vas a la tienda te vas aquí ves que estas que tienen aquí las ofertas te suman siempre si tú compras una caja de dólares te suman 100 más lo que te de aquí o sea si te da una arma de esta y se puede recibir de 1 a 6 objetos que después que te den 6 o puede que te de 1 porque te de 2 porque tener te de 1 y ya bueno con los 100 que te sumaron tú llegas aquí y compras aquí en la la cuestión de descuento tendría una pistola ya y una aquí o 6 pistolas ya más una de aquí serían 170 más serían 110 vene te sumaría si compras otra acá se suman 140 como en los 40 se suma a otra acá tendrías casi 200 tienes que comprar dos más que suman acá y una bichita y así va o sea es una vaina no muy buena pero a la vez buena porque al final el porcentaje que tú estás comprando no lo pierdes ya siempre vas a estar ganando con algo siempre llevas algo extra obviamente te dan estás comprando armas pero como tú me estás diciendo que estás comenzando necesitaba un tipo de arma bastante buena eso sería importante pero también la puedes sacar de manera gratis o no tan rápido pero si la saca pero si quieres obviamente se meto colaborar con los desarrolladores comprándole la cuestión pues bienvenido sea ellos lo van a recibir con cariño amor es este tipo matamos al otro seguimos cayendo tiros rapidito rapidito tú 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 que vengan las ladillas o se aproximan más ladillas vamos a matarlo así se ha muerto listo que no a 25 no 25 25 25 25 coño si me saliera la casa cedida sería brutal pero no sé cómo pedirle al cielo que me dé un regalo que no sé si me lo va a dar porque la casa cedida sería sería importante ya que sumaríamos casi todo el total de los puntos que necesitamos pero sería una cuestión de suerte habría que probar que me saliera pero no sé incluso me traje esta pechera para no gastar la otra porque parece injusto venir a esta zona y gastarme esa pechera mientras que la de los eventos como tal como la embocada casa cedida almacén gasolinera o restaurante quemado puedo usar la pechera nivel 8 que me sale mejor obviamente reciben más más puntos por daño y también obviamente más defensa es una opción rentable ahorita caída ahí está la cajita que necesita recuerda que yo ahorro esta caja es por la cuestión de la misión del día que a veces te la cambia te ponen una que ahora es una caja entonces te la ponen ahí esta me pide candela nosotros le echamos electricidad como siempre como unos locos desquiciados coño que te quites no joda me molesta que se quede pegado ahí mira el fastidio del fastidio del fastidio fastidio del fastidio del fastidio tu ladilla fuera de aquí te moriste ya te vino un jalabola ya pero que le deja la caja te digo vamos a darle con esta pues no gasta la pistola o sea como es tarda más tarda menos no importa mete unos tiros de veneno al otro también se van envenenando los dos le mete electricidad este un tirito y ya está ya te va más la vida te va por aquí derechito y tumbamos la cajita cada vez lo hacemos más rápido obviamente lo hacemos rápido pero como les dije o sea es cuestión de oye listo vámonos no creo que no me alcanza me da falta como 25 puntos y no hay anuncio el anuncio ya lo vi tendría que optar obviamente por el restaurante si no me si no me pelo si no me pelo porque recuerden que está acá al menos que me dé 150 que lo dudo mucho igual no me alcanza los puntos pero caso sería timboco timboco caso sería timboco si me si me sorprendes coño no sé cuando cuando colocarán la cuenca de zonas en cooperativo ya debería estar en proceso de de como que de manejo de este tipo de zonas en cooperativo porque esta zona es bastante jodida lo que pasa es que en esta zona como colocan varias cosas de gran valor entonces la gente no optaría por jugar la otra zona sino que vienen acá y ya está yo porque yo pienso rapidito en eso si me vivo para eso yo lo haría así yo me iría con los panas para zona roja y listo papá vamos a poner a discutir ya listo vayas a pegarme con la vaina esta porque eso que rico que bonito fuera de aquí largo largo cajita linda ahí está no me salió aquí ¿sabes qué? si se dice eso tenemos que ir por este lado vamos a ver si podemos conseguirla por aquí recuerden que hay una garrita que no es muy amigable a ver si está por aquí la caja mira tampoco me salió aquí esto si está feo está feo, feo, feo un hielito ahí para que la ladilla a ver si hay un perro aquí hay un tipo es que no me traje no me traje la está la caja dónde está la caja perro perro te vas a morir congelado el perro congelado no se muere rápido corre igualito ahí está la caja envío a Erio ahí está este señor que es lo que muerece Erio se como parado como bubeado son ideas mías está la caja de mierda aquí está la la caja de mierda coño esto si está feo aquí loco creo que mata a este y esto uuuh a este señor le salió quien le ha llamado a usted señor uuuh mira a este mata me dio como un error ahí que paso oye usted que que quiere señor ajá una dos tres así es te cuenta que estas son las se hacen si lo que pasa es que yo las hago rápido pero esto usted mira otro que a ese mierda esta lo congel la tiene para acá le viene para acá le viene para acá y se muere es que correrle mucho si esto se va de toda la caja porque si no si la caja no está aquí y no está aquí aquí hay un bicho pero no sé dónde está hay tres carajos aquí hay una garra se fatiga se fatiga se fatiga oye le estás acá vale esto sí me parece raro ay qué raro mira que me vino uno de afuera ay mírala ahí uuuh y le pasé por al lado ay papito vienen los negros los negritos con azul esto es marrón loco más ciego que yo no señor ya me salieron lo que los teletubbies o qué joder todo todo cuerpo a cuerpo bueno está bien así al de atrás al de atrás es el que tiene más vida se murió adiós y yo le pasé por al lado de acá lo que pasa es que está como más hacia el centro la bicha está como más hacia el centro se murió se murió asco no me salió doble coño no venga si si lo que tú digas cosa de mierda lo que pasa es que en el medio hay una caja y eso no nos da nada pedir 120 sacamos cuenta no llegamos me falta nada nada más qué triste bueno vamos entonces al restaurante ni modo porque yo agarré las cosas si verdad digo que esto hay que revisarla ok si vamonos vamos al restaurante ni modo llegamos a la gasolinera porque trate de esperar la casa ese día y no salió así que vamos a darle go cerramos aquí tuve que poner buffo de pistola no me puse el otro buffo que quería poner y se me olvidó mata 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 uff no me tocó bien tenemos la recompensa 42 y ahí tenemos bastantes cositas para después aquí tenemos una mochilita que la vamos a revisar rapidito tengo un poquito de sed listo bien no comierda matamos este si me hace falta como un poquito de velocidad de ataque ahí que no está mal pero es lo que yo me esperaba vamos a lanzar la cuchillita aquí listo listo esto va a ser fácil cuando empiece así que fácil espero qué pasó perro este me va a joder la paciencia lo quitamos del medio lo agachamos tomalo mate bien a este huevón lanzamos una de esta y le caemos a tiro tú 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 se murió quitamos el muerto lo lanzamos aquí listo perfecto nos agachamos aquí usamos un bombito de esta y le caemos a tiro nos movemos nos movemos nos movemos se cae parando se cae parando se murió perfecto me dio risa porque se cae parando para atrás y tú te quedas viendo al tipo y tú dices bueno es que quita mucho uy listo bien por ahora vamos bien siempre me pasa de que exactamente viene este señor esto no se mueren con nada si no se da con hielo loco es que son tan duros uff uff no fuera de aquí fuera hey pero es que estas mesas te trancan loco y me estoy moviendo para allá ok hay un bichito pum ok quítate 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 por favor gracias ok esto de aquí esto le ponemos el paracito me jodió este huevón uno y dos listo me estoy quemando me curo no pasa nada aquí el problema es cuando yo toco esta puerta tiene que usar este pero me alcance ay que rico sigue caminando eh sigan viendo sigan viendo perros eso morí maldito agilete vengan todo vengan todo cabeza de mierda se trampan con la trampa te moriste bichu estamos este muerto estamos este otro y no se quitó porque no quiso me trae la muerte me quiero quitar todo ese poco de muerto del medio perfecto siempre quiten los muertos porque si no se van a morir ustedes también este me sale un bicho no me sale nada le metemos una cuchillazo aquí unos tiros otro tiro allá otro tiro aquí se va muriendo le metemos un escopetazo otro más otro más este me está lanzando mierda como siempre que mentira aplaste mierda mentiroso que menti que no peguele que pasó gordito que pasó misoncito que pasó te moriste ok un bombazo está bien ponemos la tabla rica usamos el bufo la pistola agarramos aquí ahí está el gordito esperando la tipa se le acabó la vaina que rechera vamos un momentico aquí nos metemos aquí dejamos esta vaina aquí para que chupe esta se va a morir y me va a cagar todo va a caer el martillazo por favor quitamos el muerto agüita y telita pedimos la neverita un poquito de esto pero es sencillena loco coño comí en alta vamos a ver aquí agarramos aquí comida también vamos para acá listo en la pista aquí para acá coño este tipo si viene fastidiado que fastidio muérete muérete no esa pistola no sirve para este loco déjame me va a matar loco ahí llama este tipo muérete uff lo quita pero es que me está matando es la vaina candela no joda que fastidio verga como quita esa mierda vale te traes el gas no sirve de pana te traes el puto gas y no sirve y entonces el bicho te quita como 50 candelas no joda te traes el gas de mierda te lo echas una vez y encima te vuelven a quemar otra vez o sea es que no joda chico eso es lo que no me cuadra de pana que injusto esa mierda si te sale la candelita esa que desgraciada loco no la odio si te viene el tipo este un azúcar de papa no esto si está bueno aquí pero aquí la vaina es la siguiente no yo me voy a armar con esta vaina y si me vienen con vaina le lanzo plomo con la pistola sean pendejos no 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 chico es que no le quito nada a este al otro que no me vas a encerrar pendejo tú no me vas a encerrar te falta calle que joder fuera 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 si seguramente verga pero es que vienen como mil si va esa de mierda muérete muérete pues no tú no te envenenas cabrón mira esa vaina pero es que me salen como cinco mil que es sígueme pues persígueme me encerré sí está bien espérete más bichos son más bichos ponen ese coñazo de muñeco ahí es que te ponen cuatro ahí se ponen cuatro y la única manera de prensarlo es echarlo para afuera porque si no que va loco te matan esa mierda coño está bueno pero no usó eso ok aquí bueno pistolita ni modo es que quitan demasiado si tú no tienes la vaina del extintor está frito frito y no tiene el extintor la vaina esa se murió no se murió no este si es mentiroso pero dispara mira me pegó coño me pegó el candelazo que mentira pero déjame bajar se murió esa mierda como me pegó el candelazo en qué momento perro 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 quiero matar a este y quedarme con el jefe con la pistola media si le meto un tiro con este y este y le meto pistolita fan fan listo plata para afuera plata para afuera papá verga no te lo te lo creo no te lo no te lo creo no te lo creo no te lo creo y te quema por dos que perro este está muerto este está más muerto que yo se coña su vida la ropa está intacta pero que va ok aquí vamos a hacer esto abrimos aquí que ah tengo que poner el bichito ay abrimos aquí tenemos la pistola activa esto es casi afuera loco yo esto no lo puse afuera esto tampoco perro perro no está desgraciado malparido chú 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 ay 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 no maldito uff uy chú 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 no 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 maldito no me estás matando muérete ay maldito cabeza de mierda te mueres la estatua más condenada perra sucia zorra muérete de basura me moriste no me salió cara esa estatua vale cara carita carita esto le envenenamos tucu 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 esto le pega martillas ni sabía que le pegaba martillas pero pégale pues tiene miedo vétele vétele esto le quita le quita una mierda pégale 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 listo por fin aleluya dios santo listo 150 con eso pasamos y ganamos y esto vamos a ponerle esto aquí así capaz me saliera tú te imaginas que nunca he visto que le haya salido una vaina así a mí por ejemplo no me ha salido eso pero si saliera de verdad de verdad que eso sería muy rudo ¿no? muy rudo rudo vamos a comer aquí aquí me llevo estos limos pero que papita verga no puse esas papitas ya señora cómase la papa abusadora abusadora vámonos que si ponga la ganzúa ahí que están saliendo cosas buenas será usted a mí no me sale nada eso está piche eso ahí sale pura mierda yo ahí no coloco esa ganzúa porque mayormente en lo que sale es pura basura es más la vez pasada que puse me salió mira ay se revelaron se han revelado malditos ha sido difícil fuera malditos perros fuera muérete me quieren pagar me mueren se mueren acá mi recompensa esta aquí están muertos qué bicho chamo es que esta caja te sale aquí y cuando tú pides la recompensa te sale abajo para que ustedes vean una vaina bastante bastante random eso aquí bueno ustedes saben lo que sale aquí no así pistolitas y vainitas le dieron fue chuleta al pobre vale bueno lo que vamos a hacer entonces vamos a canjear la estatua que debería salir ahorita aquí no sé si pero hay que poner obviamente vamos allá hasta la base acomodar la base como tal cómo va a quedar la estatua aquí no puedo no puedo canjear la pistola porque no tengo la metralleta tengo que buscarla entonces lo que hacemos es conseguirla creo que se consigue en en no en cuenca desolada no en tierra abrazada mira esa en la casa sería no ya para qué yo no quería pero usted quiso acostumbres a devolverse caminando y a la bicicleta ojo si hacen esto que estoy haciendo yo viajan en bicicleta para que la bicicleta les dé el bufo de la curación y se devuelven a pie procuren hacerlo sin la mochila o sea desactiven la mochila y váyanse con tres slots porque ustedes cuando se llevan la mochila y la devuelven caminando le rompen la mochila no sé cómo se rompe pero se rompe se desgasta incluso cuando te vienes con ella también se desgasta pero se desgasta más cuando se viene sola o se devuelve sola que es una vaina que no tiene sentido pero por un lado puede que la estén rompiendo o se la estén robando no sé ok entonces esta sería la ruta terminamos hoy la ruta de la línea 1 como siempre siempre termino una nunca termino las 3 nunca termino las 3 porque aunque me falten 4 días ya no me alcanza el tiempo plus 6 es 605 y por fin hacemos lo que es la estatua esta no me la dan porque tengo que terminar las 3 líneas aunque si tuviese 2125 podría conseguir esta pero la de abajo no me la dan porque tienen que darme las 3 o sea tengo que terminar las 3 líneas ok entonces ya tengo la estatua que la debería tener aquí si no está aquí obviamente está por aquí aquí está ahí está tu humildemente bueno y que humildemente aquí tendríamos que hacer una excepción pero como tenemos el cañón ahí lo que hacemos es colocar la casa como tenemos aniversario 2 en el medio o 1 en el medio en este caso la pondría es inmensa pensé que fuera tan grande la pondríamos aquí que tendríamos la estatua del aniversario 1 y el 3 el 2 no lo tengo porque en el 2 yo no no tenía PC pero esto es una burra es una exageración tenemos las 3 más la chica que veríamos así así vamos así así hacemos así vamos a ver si la puedo mover vamos a mover esta es que está muy grande entonces movemos esta para acá esta para acá movemos esta para acá y movemos esta coño aquí pero no viendo para allá así queda más bonita aunque podríamos colocar el cañón más abajo eso y que desbufo nos da aquí te lo dice le das click y coloca daño de armas pesadas en este caso sale en bazooka pero es bonita no está no está mala y bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video denle en like suscribanse no se han suscrito comenten compartan tenemos a la chica adelante este el cañón no se ve lo pudiésemos mover también para que nos hallan ahí si quédate el cañón que se vea tan bonito ahí claro lo que pasa es que en ese espacio pondría yo en un futuro otra acá pero vamos a ponerlo aquí ya está ya no pasa nada coño quítate ahí que no me deja ver el cañón ahí está todo bonito me falta el 2 pero ese lo recupero en cualquier momento así que nada le doy un gran saludazo así que denle like no olviden comentar hasta luego pues